Esta canción es un homenaje a mis MCs favoritos. He cogido alguna de sus frases, las he cambiado un poco, con ellas he hecho una letra. Mis MCs favoritos, que por supuesto son aquellos con los que comparto guerra. Si ellos me ofrecen una vida que no quiero, yo seré su tempestad en guerra. Apologías de un crack que van de toda la mierda. El llanto de los barrios no lo cura, la paga extra. La falta de conciencia de clase, te crees de vuelta de todo y como tú, toda la gente. Así nuestra sangre alimenta al monstruo, llamado Madrid, un sueño por el que morir. Putas somos todos pa' poder sobrevivir, en este mundo hay dos mandos. Hay quien sufre callado, quien pasa al asalto, familias rotas, hueco tu realidad. Los presos son notas de un plus de libertad. El problema no es llegar a fin de mesino de día, tenemos plaza fija en el mundo de la mercancía. Aunque sabe la sangre de una fábrica, sabe a sudor y a vida malgastada. Soy un hijo de la rabia, un cuerpo con la paz hincada. Un grafiti de revuelta para la pintura cascada. Cambio climático, no llueve. Toque de queda en tu mente, pero lo hice bien al darle todo. Mi nombre también fue sustituido por mi apodo. Y la cita en ocasiones se nos hizo agradable, rompiendo los muros del sistema cárcel. Soy un acierto de comunicación, vuestro fracaso, mi sistema de autoeducación. Kamikazes, estudiando tu sistema, a punto de explotar, queremos vida plena. En las cienes de móstoles el anarquismo viene de serie, como soñar con reventar, reuniones del G20. Griten, negratas invaden, de África bebe este Black Block Party. Hip Hop consciente con sus hechos contraataca, como un rap y tu reacción, como unión armada. Y el fruto del árbol no es nada si la semilla, ¿sabe su nombre? Lele Hip Hop activista. Levántate, dírate las manos, el compromiso, el trabajo no es en vano, lo exportamos. Aquí no se pelea con gallos, no, se pelea contra el capital y sus tentáculos. Va por Chile medio rico, medio pobres, vosotros me hicisteis medio hombre. Y la organización hace la fuerza, MH2C es la senda. Que al alcalde le parezca daño, daño es el hecho de ponerle precio a un ser humano. Y si me encuentran es porque me buscan, me apuntan, nos multan, nos temen en lucha. Palabras encadenadas, liberadas para siempre, porque la guerra social tiene mil frentes. Soy un sordo en un país de gritos, empeñado en unir cachitos. Tengo un puño, un micro, un alambre de espinos, la mejor generación del Hip Hop conmigo. Y humildad, no te das cuenta y no te da pa' más. Con capital no hay justicia, sin justicia nunca hay paz. Quiero paz conmigo mismo, compliciad con mis amigos, pasión con mi melga y odio a mis enemigos.